¡Vamos! ¡Ey! ¡Para un respeito ahí de poco! ¡No! ¡Están filmando! ¡Para un grupo, hoy por encima de las personas! ¡Ja, ya está! ¡Cara una duda! ¡Para un grupo, aquí! ¡Por la zona! ¡Nos vemos en un grupo! ¡Esto es un grupo! ¡Morándole! ¡Nos vemos en un grupo! ¡No! ¡Vamos! ¡Hasta en un grupo! ¡Para un grupo! ¡Gracias! 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 ¡Está filmando! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!